Los frijoles rojos, el maíz, aceite a granel son parte de los nueve productos de la canasta básica que experimentaron alza en su precio durante la semana de navidad. Tenemos los frijoles rojos, que la libra ahorita está a 33 córdobas con 80 centavos. El maíz blanco, un grano, que la libra está a 10 córdobas con 20 centavos. El aceite a granel, el litro, está a 67 córdobas con 40 centavos. La posta de res, la libra, está a 118 córdobas. El queso seco, la libra, está a 80 córdobas con 30 centavos. Las papas, están a 40 córdobas, la libra. Tomate, libra, a 21 córdobas con 57 centavos. El repollo, está a 7 córdobas con 30 centavos. Y el plátano, está a 10 córdobas con 5 centavos. Mientras, cuatro productos básicos disminuyeron, entre ellos el arroz, muslo de pollo y posta de cerdo, indispensables para la elaboración de platos de temporada navideña. El arroz, 80-20, que la libra, ahorita está a 17 con 25 córdobas. El muslo de pollo, que la libra, está a 48 córdobas con 20 centavos. La posta de cerdo, está la libra, a 84 córdobas con 30 centavos. La chiltoma natal y la libra, está a 17 córdobas con 17 centavos. La mayoría de los mariscos en el mercado israel Levites aumentaron de precio, según datos del Instituto de Defensa del Consumidor. La chiltoma de tiburón, incrementó 10 córdobas, de 60 a 70. La chiltoma de pescado, de 50 a 80, incrementó 30 córdobas. El parco rojo, de 50 a 80, incrementó 30 córdobas. La macarela, de 60 a 80, incrementó 20 córdobas. Los camarones, de 80 a 110, incrementó 40 córdobas. La chiltoma de curvina, de 60 a 90, incrementó 30 córdobas. El chocalíne, se mantiene a 120. Las conchas a 40. Y el canqueo de volación, de 3, 40 córdobas. En el informe del MIFIC, para esta semana, 12 productos mantienen su precio promedio en los mercados del país. Nery Zeponilla, TV Noticias.